Volvemos al esquema mental de lo que es el famoso canon. Y este es el sujeto del negocio. Lo que ellos quieran es lo que tenemos que proveer. Así que es por la idea. Entonces, cualquiera que sea la minería que uno quiere emprender, lo primero que hay que resolver es quién te hago lo que quieres que cabrera. Y no suponer que el producto falta le va a interesar a todo el mundo. ¿Sí? Interesar. Pero, ¿por qué condición?